Esta semana para tomarlo en cuenta, en Jalisco se han creado nuevas leyes para la protección de la infancia y burocráticamente ha alcanzado un importante liderazgo a nivel nacional. Pero en la práctica cotidiana, muchas madres continúan sufriendo la pesadilla que representa la institucionalización de sus hijos. No son expedientes, son niños.